En el seguimiento que hacemos diario y semanal desde el Comité Epidemiológico que asesora al Ministerio de Salud y el Comité Estratégico, hemos venido observando la progresión de este tercer pico en Colombia. Una progresión que empezó, una afectación que empezó desde el norte de Colombia, en la costa norte, y en ese momento se ha concentrado en el centro del país con una progresión en el inmediato futuro hacia el sur del país, muy determinado por la introducción de nuevas cepas de mayor transmisibilidad. Este tercer pico venía reduciéndose de manera importante alrededor del 29 de abril, momento en el cual llegamos a llegar hasta un mínimo de 8.000 casos diarios y a partir de ese momento ha venido incrementándose con números que están llegando alrededor de los 20.000 casos nuevos de COVID cada día. La afectación inicial de ese tercer pico estuvo relacionada seguramente con la Semana Santa, con las festividades de la Madre, pero este segundo crecimiento que estamos observando, creemos que está muy relacionado con factores relacionados con las aglomeraciones y con las actividades que se han venido realizando de calle en diversas ciudades del país. Las personas salen a la calle, se contagian, regresan a sus lugares de residencia y allí infectan a otras personas. Es muy preocupante que llevamos cerca de un mes en el reporte diario con alrededor de 500 fallecidos diariamente. Este rebrote que hemos observado ha llevado un crecimiento muy importante en la ocupación de camas de cuidado intensivo a nivel nacional, que en promedio se ubica por encima del 85%, pero que en algunas ciudades está muy cerca al límite aceptable para poder mantener el control adecuado de la pandemia. De manera que como Ministerio de Salud hacemos un llamado vehemente el día de hoy a la población colombiana a cuidarse, a evitar aglomeraciones. Esas aglomeraciones pueden prolongarnos el impacto de la pandemia semanas adelante y prolongar ese tercer pico con un número muy difícil de determinar de muertes, pero que seguramente va a ser suficientemente alto. De manera que el llamado en estos días es a mantener el distanciamiento físico, a cuidarnos, a protegernos y a evitar de cualquier manera las aglomeraciones. Con el avance del proceso de vacunación, los colombianos necesitamos mantener bajo el nivel de contagio para poder progresar y eliminar completamente la posibilidad de afectación y muertes en un futuro y poder evitar, reducir de manera relevante, la afectación a este tercer pico de la epidemia.